La mesa convocada por el Secretario General Regional Ministerial de Economía ante la preocupación por el asa del pan, en la que se contó con la presencia de la Asociación Gremial de Panaderos de Iquique y de Alto Hospicio. La conversación trató sobre el aumento en el precio de los insumos para la preparación del pan en la región. Como contraparte técnica, el Ceremonio de Economía, Jorge Julio Robles, y todos los servicios relacionados, como el Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, y la Corporación de Fomento Corfo, para evaluar los instrumentos de financiamiento para mejoras en el proceso y las instalaciones que pudiesen coayudar a amortiguar el alza del pan en toda la región de Tarapacá. Se acordó trabajar en conjunto para explorar posibles soluciones para las problemáticas que los aquejan en estos momentos a los panificadores, incluyendo otros sectores de importancia para la misma situación de los panaderos. Por lo pronto, esta mesa se reúne cada 15 días y es una de las primeras de interés público-privada que aborda un tema tan sensible para toda la comunidad, como es el precio del pan, que ha subido en más de un 40% en los últimos meses.